Llueva, truene, o relampaguee en el desafío de voz, no paramos, sí señores, la prueba de hoy será en la piscina, y además será con lluvia, los participantes tendrán que equilibrarse, esta prueba creo que la vimos ya en los últimos dos desafíos también, pero pues parece que esta vez Beta la pasará mal porque para este desafío irá Sarita y se le ve cayéndose, también vemos a la flaca con Sensei tratando de equilibrarse. Y una parte que llama mucho la atención del avance es cuando Sifuente dice que ella por dejarse llevar del corazón perjudicó al equipo, al parecer está hablando con la flaca y con Kaum, la flaca le dice que en este punto de la competencia no hay lugar para meter el corazón. Sifu está bastante arrepentida de haber escogido a Daniela en su equipo pues porque sabe que ella no ha dado todo y realmente ha perjudicado pues en algunas pruebas, pero no solamente ha sido Daniela, me parece que pues tampoco le deben echar la culpa solamente a ella, porque en la última prueba vimos también en la anterior que Ricky falló en la primera, también falló Daniela y la misma Sifuentes, entonces no todo tiene por qué echarle la culpa de pronto a los nuevos integrantes del equipo, ¿qué opinan ustedes?